Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Hoy presentamos Ola Criminal. OCP en la quinta y la central. ¿Cuál es la situación? Son seis maleantes oficiales tan armados. Bueno, no se queden aquí. Cerca en el área. Sí, señor. Sean cuidadosos con el plasma. Cuesta una fortuna en el mercado negro. Una fortuna sangrienta. Esta es la policía. Los tenemos rodeados. Salgan con las manos en alto. Benny, ¿qué vamos a hacer para...? Mantenga la calma. Me encargaré de ese policía. Eso te enseñará, Cooper. Si tratas de detenernos, te enviaremos hasta el cielo. Demonios. Unos simples maleantes no van a humillarme. Atrapemoslos, chicos. Espere. El banco de sangre proporciona plasma a los hospitales de la ciudad. Si lo destruyen, cientos de pacientes morirán. Este es asunto policiaco, amigo. Aléjese de aquí. Tenemos el plasma, Benny. Salgamos de aquí. Primero dejaré un obsequio para nuestros amigos. Esto los mantendrá ocupados mientras nosotros huimos. Benny, ¿qué ocurre? ¡Bajen sus armas! Están bajo arresto. Ya no escucharon. Arrójenlas. Ni lo pienses. ¡Marcy, cuidado! ¡Cárregos con el enlatado! ¡Marcy! Hay una bomba. Tenemos que detenerla. ¡Te encubriré! ¡Gracias, compañero! ¡Vámonos, Jack! ¡Aprita! ¡Gracias con nosotros! No voy a enfrentarme con los otros. ¡Salgamos de aquí! ¡Algo pasa! ¡No nos movemos! ¿Qué ocurre? Tienen derecho a guardar silencio. ¡Oye, Murphy! ¡Eso puede esperar! ¡No puedo detener la bomba! Déjame tratar. Sí, pero date prisa o necesitarás una nueva compañera. Termografía. ¡No tenemos tiempo! ¡Cúbrete! ¿Qué diablos fue eso? ¡Alto en fuego! Todo está bajo control. ¡Asombroso! Sí, puede decirse eso. ¡Buen trabajo, Robo! Esos maleantes van a estar aquí por mucho tiempo. ¿A qué se refiere con buen trabajo? Nunca hubieran colocado esa bomba si él no estuviera ahí con su inmensa apariencia. Solo seguí mis instrucciones primarias. ¿Instrucciones primarias? Sí, servir a la ciudadanía. Hacer respetar la ley y proteger al inocente. ¡Casi arruinas toda la operación, cabeza hueca! Calculeo 99.7% de probabilidades de éxito. No te hagas el gracioso cabeza de lata. Si no fueras policía, yo... Oigan, ya cálmense. Todos estamos en el mismo equipo. ¿No se supone que debe estar patrullando, Oficial Luis? ¿Ah? ¡Oh, seguro, sargento! ¡Vamos, Murphy! Podemos continuar esta discusión después. La OCP nunca debió haber creado esta clase de monstruosidad. Les digo que los productos OVNI no pueden mantener más a Robocop. Solo vean el daño que hizo con uno de nuestros edificios. Todo esto prueba que el proyecto Robocop es ruinoso e ineficiente. ¡Eso es ridículo! Robocop es el producto cibernético más exitoso que esta compañía haya producido. Hasta la presentación del ED-260, doctora. ¿El androide vigilante? ¿Aún tiene a esa chatarra inservible? Señor, no puede creerlo que él... Veamos lo que el doctor McNamara tiene que mostrarnos. Gracias, señor. Les enseñaré una simple demostración de las habilidades del control de tránsito del ED-260. Estoy seguro que les encantará. ¡Alto! ¡Adelante! ¡Oh, mira eso! ¿Qué se les ocurrirá después? ¡No se detengan! Sí, señor. Harold, dejé mi bolso en la estética. Tenemos que regresar por él. Está bien. Ha dado una vuelta prohibida. ¡Alto! ¿Acaso dijiste algo? Repito. ¡Alto! Cabear de carril sin señalamiento es una infracción. ¿Qué está haciendo? Están estacionados en un lugar prohibido. ¡Alto! Los autos serán remolcados a costa de los dueños. ¡A costa de los dueños! ¡A costa de los dueños! ¡A costa! Atención, no pierdan la calma. La circulación será repuesta muy pronto. Parece que el ED-260 necesita ajustes, doctor Magnamara. Sí, señor. Empezaré ahora mismo. Si me disculpan. ¡Demonios! Ese Robocop me ha humillado ante todos. Pero ahora me las pagará. Vaya, estoy cansado de jugar con esto. ¿Por qué no salimos a buscar algo de acción? Porque Crash estrelló nuestra camioneta de nuevo. ¡Eso fue tan bueno como en la realidad! ¡Sí que está loco! ¡Bardy! ¡Tonto juego! ¿Quieren acabar con él, chicos? ¡Claro que sí, Pepe! ¡Será un placer! ¡Un poco de fuego! ¡Buen juego, chicos! Disculpen, caballeros. Estoy buscando a los vándalos. Nadie busca a los vándalos, amigo. A menos que se trate de negocios. Les aseguro que hablaré de negocios. Y muy buenos. ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué quiere de nosotros? He escuchado que ustedes tienen habilidades inusuales. Les pagaré adecuadamente si usan sus talentos para iniciar una ola de crímenes en la ciudad. ¿Por qué alguien debe pagarnos por eso? Creo que si se originan esos crímenes sin control en todo Detroit, Robocop será desacreditado. ¿Desaque? Hará que se vea mal. ¡Ah, sí! ¡Seguro, sí! ¡Me entiendo! También les proporcionaré cualquier ayuda técnica que requieran. Amigo, acaba de hacer un buen negocio. Hey, si Edison, enviaremos una patrulla ahora mismo. ¿Qué? Aguarde, tenemos problemas allá afuera. ¿Dónde diablos está Robocop? La doctora Tyler lo llevó a mantenimiento para reprogramarla. ¡Esa mujer! No podemos tener a nuestro mejor elemento detrás de un escritorio. 10.50, 11.50. Excelente. Cambiando su programa, podemos incrementar sus reacciones en un 2%. ¿Por qué no deja de jugar con su cabeza, doctora Tyler? Él es un policía, no un conejillo de indias. Esto no es de su incumbencia, oficial Luis. No podría entender lo que tratamos de realizar con él. Oh, entiendo perfectamente. Tratan de programar cada gramo de humanidad fuera de él. ¿Cómo se atreves? Es un inconsciente. Deténganse, damas. Robocop, hay problemas en el centro metropolitano, así que colócate tu casco protector ahora mismo. Sí, señor. Espera, ¿qué hay de mi prueba? Tengo trabajo que hacer. ¡Al ataque, Robo! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que haré las compras de Navidad ahora mismo. Detente ahí, amigo. Vendrás conmigo. ¡Suelta eso! Oh, no se enoje, oficial. ¿Por qué no me estrecha su amigable mano? Oye, ¿qué diablos crees? ¡Es un strike! ¡Me encanta jugar con esto! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Buen tiro, vaquero! ¡Gracias! ¡Ármalas y llamas! ¡Parece que tenemos conmigo! ¡Portas demoledoras! ¡Cuánto de lo que le enviamos la invitación! ¡Quieres reunirte a la fiesta, hombre de lata! ¡Será un placer! ¡Atentan la paz pública! ¡Arrojen sus armas y vengan conmigo! ¡Eso ni lo pienses, Robo! ¡Alerta! ¡Amenaza no identificada! ¡No es mi mamá! ¡Vale a su prisión, polizondel! ¡Oye, ten cuidado! ¡Alguien puede salir lastimado! ¡Muy sí! ¡No, ni mamá! ¡Tonta! ¡No podrás escapar de mí! Oye, salchicha Lo único que te hace falta es la mostaza ¿Eso crees? Luis, cuidado No tendremos que preocuparnos más por el señor Hoja del Alta Sí, pero estrellaste otro auto de nuevo Oye, no te enfades por cosas insignificantes La próxima vez trataré de que sea un auto más sofisticado ¿Murphy? ¿Te huidas bien? Eso Creo Mal funcionamiento ¡Murphy! Vaya, realmente tuviste una gran pelea Ojalá lo hubiera visto No hay tiempo de celebraciones, Roosevelt Los datos indican que el 37% de los circuitos de Robocop no son funcionales Gracias a ti podría estar fuera de servicio para siempre Tal vez tengan razón, fue mi culpa Hoy fue una algarabía en el centro metropolitano cuando una banda llamada Los Vándalos hicieron destrozos en las tiendas Aún Robocop se vio insuficiente para atrapar a estos maleantes Lo ve, esto prueba sin la menor duda Que Robocop es una falla existente La OSP debería poner un alto al proyecto de la doctora Tyler Tiene un punto a favor, doctor Manamara Desde que la OSP controla la fuerza policial La posibilidad de un juicio por esta ola de crimen Pueden costarle a la compañía millones Entonces, ¿reconsiderará el proyecto Robocop, señor? Más que eso, doctor Si es necesario, le diré a la doctora Tyler Que desconecte a Robocop para esta tarde Eso es lo que se llama en el medio un salto esponjoso Y pasando a otras noticias La ola del crimen que azota a Detroit Continúa acechando a la ciudad Es una batalla campal Lo que la policía hace para detenerlos Desafortunadamente, los autos veloces de los vándalos es su fuerza de ataque No es verdad La situación está bajo control No hay razón para alarmarse en este momento Adiós, tontos Hasta ahora, la ciudad de Detroit ha sido incapaz de enfrentar el problema Tenemos mucho que agradecerle al doctor Manamara Las partes que nos dio para los autos Nos han hecho la banda más veloz de Detroit Somos invencibles Esos policías no han visto nada aún Esta pequeña máquina hará que se vean incompetentes para atraparnos A sus puestos hay problemas allá afuera y necesito a todos los hombres y mujeres disponibles Pero Cecil, te digo que nadie puede salir de aquí sin firmar esta solicitud ¡No hay tiempo para firmar papeles! No hay tiempo para firmar papeles chico, tenemos mucho trabajo que hacer sus posiciones. No los dejaremos pasar. ¡Fuera del camino, tontos! ¡Vamos a entrar! ¡Ábrete, sésamo! ¡Qué bien! ¡Somos millonarios! ¡Cobardes! Les dije que mantuvieran sus posiciones. ¡Vamos, Crash! ¡Nos esperan otras cosas! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! Están violando la regla del código penal 7673. Les ordeno detenerse. Este pedazo de hojalata debe estar bromeando. ¡Mostrémosle lo que esta máquina puede hacer! ¡Está más débil ahora! ¡Pero qué demonios! ¡Oye, niña! ¡No vamos a ventones a nadie! ¡Especialmente a pulsantes! ¡Qué mal! ¡Esperaba que no me cobraran! ¡Detengo! ¡Vamos, es el turno del enlatado! ¿Vas a alguna parte? ¿Término medio o mejor que esté bien cocido? Creo que lo mejor sería convertirlo en moneda Acabe con él Nivel de energía en aumento Su turno ha llegado muchachos Nivel de energía 60% Di tus últimas plegarias, ojalá Debo encontrar mi arma Mal funcionamiento Acaba por él ¡Aplasta a ese tonto! ¡Oye, no es justo! ¡Trata de detenerme ahora, BoboCop! Blanco combustible Están bajo arresto Permíteme Jamás pensé que lo lograrías, Murphy Especialmente sin mi ayuda Algunas veces tienes que ayudarte tú mismo Hoy, RoboCop detuvo la ola de crímenes que acosaban la ciudad Gracias al super policía cibernético, Detroit está a salvo de nuevo Creo que sería prematuro cancelar el proyecto RoboCop ¿No lo cree así, Dr. McNamara? Sí, señor Discúlpeme Discúlpeme Pero tengo cosas que hacer RoboCop será un héroe por ahora Pero algún día mostraré al mundo lo que realmente es Solo una pila de nueces y voltios Estuviste grandioso, Robo Eres el mejor Eso es muy cierto Eres un experto en el crimen Como todo un titán Gracias, sargento RoboCop, pudiste dañarte sin tener reparación ¿Sabes lo que realmente estabas haciendo? Mi trabajo Bueno, tal vez sí Pero es imperativo que tomes un descanso inmediatamente Lo siento, doctora Pero un hombre estupendo no puede descansar Pero es una máquina Bueno, tal vez sí Gracias.